Iba a agregar, pero es un dato estético de marketing político, ni una carpeta, ni una tableta que denotaría. Bueno, eso quizá no signifique nada. Lo que sí está sucediendo me parece es que Alberto Fernández, después de la fuerte pelea que tuvo con Cristina y después de toda la reorganización donde Massa es central, Cristina va por otro lado, es como si se hubiese sacado de encima algún tipo de complejo y está queriendo apostar a otra cosa. O sea, tarde, tarde, dicen algunos, pero dice, bueno, perdido por perdido yo voy a hacer otra apuesta. Yo no subestimaría el poder de daño y el eventual uso de la lapicera que tenga Alberto Fernández, ni con el tema de las PASO ni con ningún otro tema. Yo coincido, ¿sabés con qué más que poder de daño? El poder obstruccionista que tiene un presidente de la República, o sea, en un sistema como el nuestro que es absolutamente presidencialista, a pesar de que Sergio Massa cuando asumió al Ministerio de Economía pidió alguna delegación de facultades que le dan cierta autonomía también en la gestión. Pero yo creo que ya más que poder de daño, lo único que le queda a Alberto es algún poder obstruccionista menor, pero es cierto, es el presidente. También es cierto que no hay figura de recambio. Si Cristina no se decide a correr para las presidenciales, la verdad que ahí el presidente un nicho tiene, me parece que es su última especulación. Dentro de un ratito vamos a analizar, a ver qué pasa con Mansur, qué pasa con Ferraresi y qué pasa con Cato Podis. Vamos.